La cabulla es la gente que está en otra vez. A ver, lo tienen que subir. Sube, más. Otro poquito, más. Ya, ya, otro poquito. Otro poquito, papi. Otro poquito, otro poquito, otro poquito. Ya está subiendo. Ese pelo se ha caído el golpe. Sí, sí, sí. A ver, para allá grande también se cae el tiempo. Así amarrado. Dale la fuerza. Un poquito. Otro dos más. Dios, señor. Tú eres todo poderoso, señor. Tú eres todo poderoso, señor. ¡Duro! ¡Ay, qué hermoso! ¡Duro! Gracias, mamá. 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 Ya había, ya. Todavía no. Gracias, mamá. 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 Gracias por ver el video.